¿Qué tal? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Tú me dices? ¿Cuándo? ¿Santil? ¿Habla, niña? Aquí están mis amigos en Londres. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un saludo muy cordial de parte de Mari, de Ecuador. Les quiero decir que muy pronto estoy con ustedes. Un bar en Amsterdam tomándonos una cerveza. ¡Chao! Qué bueno, ¿eh? Sí.